Bienvenidos a la asignatura Auditoría Tributaria. ¿Sabías que la Auditoría Tributaria consiste en la labor de verificar las obligaciones formales y sustanciales que todo contribuyente puede realizar? Es similar la parte privada respecto al tema público con el escenario de la fiscalización tributaria ejercida por SUNAT. ¿Sabes a cuánto ascienden las principales infracciones y sustanciales tributarias? ¿Conoces cuáles son las principales obligaciones que como contribuyente tienes que realizar? ¿En qué consiste el principio de causalidad y a cuánto ascienden las multas por no exhibir los libros y los registros contables? Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarkos, doctor en Contabilidad, maestro en Auditoría, contador público y abogado, ex asesor de la SUNAT y del Tribunal Fiscal y actualmente me desempeño como asesor en PROMPERÚ. Te espero en esta asignatura y espero conocerte a fin de acompañarte en esta nueva aventura académica. Bienvenido. 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 Gracias.